Yo lo primero que quiero es agradecer al consejero de Educación que haya elegido hoy Cartagena y en concreto este instituto, Isaac Peral, para dar la bienvenida y para estenificar esa bienvenida a todos los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato que comienzan un nuevo curso escolar, no solamente aquí en Cartagena, sino en toda la región de Murcia. Se incorporan a los centros educativos cerca de 103.000 alumnos, 25.400 en Bachillerato, 1.100 alumnos más que el curso pasado y cerca de 78.000 alumnos que estudiarán Enseñanza Secundaria Obligatoria. Él ha dado las cifras de toda la región, pero en concreto, al igual que hicimos ayer con la Educación Infantil y Primaria, hoy damos la bienvenida también a esos cerca de 15.000 alumnos que van a estudiar este curso ESO o Bachillerato y les animamos a que aprovechen, por supuesto, este tiempo para su conocimiento, para su aprendizaje. Trabajamos por seguir contribuyendo a la reducción del abandono educativo temprano que es una de las prioridades del Ejecutivo que preside Fernando López Miras en la región de Murcia. Prestaremos especial atención a la protección del bienestar emocional de nuestros jóvenes. En este curso escolar arranca el primer plan de reducción de la adicción a las tecnologías de protección de ese bienestar emocional. Yo le quiero agradecer ese esfuerzo que también ha hecho la Consejería para garantizar en este curso el bienestar emocional de todos los jóvenes. Ayer les hablábamos que desde el Ayuntamiento una de las campañas en las que vamos a poner acento y es más importante para reforzar todos los mecanismos y herramientas de trabajo junto con la comunidad autónoma era la campaña de lucha contra el absentismo escolar. La campaña No lo dejes, pero también hoy en el Día Mundial de Prevención del Suicidio es muy importante que se tengan los recursos necesarios para garantizar el bienestar emocional, la orientación a todos los jóvenes. Y nosotros seguiremos activando la red de intervención sociosanitaria que saben que tenemos en todos los barrios prácticamente de Cartagena con colaboración de los colegios, de los institutos, de las AMPAs, de las farmacias, de los centros de salud, de la red de servicios sociales, de la policía local, para detectar cualquier caso, diagnosticarlo y prevenirlo. Y quiero aprovechar también la visita al Instituto Isaac Peral para anunciar una importante novedad, una importante mejora en materia de infraestructuras de la que se va a beneficiar este centro. Una novedad que ya se ha licitado. Una inversión de 1,5 millones de euros, cofinanciada entre fondos europeos en un 70% y fondos propios de la comunidad autónoma en un 30% y que supondrá la rehabilitación integral de este instituto. Una actuación que se llevará a cabo a lo largo de 2025 y que consistirá en adecuar 6.000 metros cuadrados que tiene este centro en dos de sus pabellones para llevar a cabo una sustitución de la cubierta, contribuyendo a una mayor eficiencia energética del edificio, a la instalación de placas solares que contribuyan al ahorro en el consumo energético de este instituto y también conllevará la sustitución de la carpintería exterior y de las ventanas del centro, instalando un doble acristalamiento en todas ellas, además de trabajos en la reparación de la fachada. Por tanto, un día importante para la comunidad educativa de la región de Murcia y también para el Instituto Isaac Peral, donde el Gobierno regional realizará una importante inversión para modernizar sus instalaciones.